¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A Gonzalo López, director de cine y locaciones, ¿no es así? Sí, exactamente. Bien, ¿en qué consiste esta función? ¿Cuál es de lo que vos sos responsable hoy acá en el pasaje de Ardor Rocha? Hoy, básicamente, tres cosas. El cine select, las locaciones, que es un espacio que estamos relanzando. El cine móvil, que en este momento está frenado, porque estamos reequipándolo, que venía muy bastardeado. Y un espacio de formación que vamos a crear para el segundo semestre o el año que viene directamente. Pero, básicamente, esas cuatro áreas. Bastante, podemos decir. Sí, sí, bastante. El tema de locaciones, ¿a qué se refiere? Porque es lo, por ahí, los otros más grandes, lo vamos a desarrollar ahora. Pero las locaciones, ¿con qué tiene que ver? Las locaciones tienen que ver con los espacios de filmación a cielo abierto que hay en la ciudad. No solo a cielo abierto, digamos. Hay muchos espacios públicos que pueden formar parte del set de una película, de una serie de televisión o de un programa de televisión, como lo está haciendo en este momento el pasaje. Y lo que hacemos con la oficina de locaciones es administrar esos espacios, digamos. Que no se supropongan las fechas, que haya un tarifario para todos esos lugares. Promocionarlos, distribuirlos en distintos productoras y agencias para que la ciudad se conozca más y más productoras vengan a grabar. Cuanta más gente venga, más productores vengan a filmar a la ciudad, más vamos a mostrar la arquitectura, los espacios verdes, la cultura de la ciudad. Y eso es una difusión no solo para Argentina, sino para el mundo. Así que por eso es tan importante la oficina de locaciones y por eso estamos relanzándola con mucho trabajo para que podamos mostrar a la ciudad con la calidad que se merece. Buenísimo, porque aparte también es una fuente de trabajo para muchos platenses. Sí, mira, está buenísimo eso porque ya me lo olvidaba. Dentro de nosotros el reglamento que tenemos para que las productoras vengan a grabar acá, estipulamos un porcentaje del equipo técnico que tiene que ser gente local, talento local. Entonces, de esa forma aseguramos que haya trabajo para todos los productores, realizadores o escenógrafos que hay en la ciudad, músicos, distintas profesiones, porque en el cine aparte confluye todo. Así que se abre un abanico como de posibilidades importantes, no solo para los estudiantes, para los graduados de las universidades, sino también para la gente que tiene empresas de catering o de transporte o, no sé, agencias de remis, porque todo influye y todo confluye en el cine, digamos. Y es importante que podamos instalar esta cláusula dentro de ese reglamento para que no solo vengan, muestren la ciudad y graben una publicidad, por ejemplo, sino que el talento de la gente local forme parte de eso también y pueda hacer su carrera. Exactamente. Mirá que bueno, bueno, si en algún momento llegan a querer promocionar alguna convocatoria, el espacio abierto entonces también para eso. Bueno, muchas gracias. Y ahora vámonos hacia el Cine Select, que ha tenido muchísimas opciones. Eliana nos cuenta siempre sobre las alternativas que tenemos cinematográficas, pero bueno, vos estás ahí en todo lo que sucede en el día a día. Así que contanos qué podemos aprovechar del cine. Mira, el cine hasta el año pasado venía con dos espacios. El espacio Inca, que funcionaba a las 18 horas y a las 20, y el Freak Show a las 22 horas de lunes a lunes. Nosotros estamos trabajando para abrir la sala, para que identifique a más personas, que tenga más variedad de películas, que haya realmente una diversidad reflejada en la sala municipal. Y como es la sala municipal, a mí me llamaba la atención que no haya un espacio para las producciones locales. En La Plata se graban muchas y se grabaron muchísimas películas, y no tenían un lugar oficial y formal para mostrarlo. Entonces el primer ciclo que armamos es La Plata en pantalla, que es los martes a las 22, donde 16 de los 20 pesos de la entrada quedan para los productores de la película. Lo que realmente, por comentarios de los propios directores que ya fueron participando, en muchos de los casos es el primer aporte económico que tiene la película. Que por ahí, no sé, hubo películas que ganaron festivales, todo, y no recibieron plata. No tuvieron ingreso directo. Claro, no tuvieron ingreso. Y las funciones acá fueron el primer ingreso que les sirve para invertir en una nueva producción. Es un apoyo simbólico, porque la sala tiene 174 espectadores y llenándolas son más o menos 3.000 pesos, pero todo suma y todo sirve a la hora de hacer una producción. Y se completa con el público que también se acerque, digamos, en estas fechas. Claro, y lo más importante es que el público o la gente de la ciudad tenga en cartelera películas que se hicieron por personas que nacieron o que se formaron acá, o películas que se grabaron en La Plata. Eso construye también nuestra cultura, digamos. Además de ser un lugar de exhibición para los productores platenses que no había. Entonces, es el ciclo que más hincapié estamos haciendo y que por suerte viene muy bien. Después, por otro lado, armamos también un ciclo de cine gratuito de grandes directores, donde todos los meses se va renovando la cartelera, digamos, con un director nuevo. Empezamos con Roberto Rossellini, ahora estamos con John Ford, en mayo viene Alfred Hitchcock. Y es un ciclo gratuito que se hace los lunes a las 20 horas. Los lunes a las 22 horas generamos un espacio con la gente de la disquería, de 54 casi 8, donde proyectamos películas documentales de músicos o conciertos. Es muy bueno, para lo musical. Sí, y ahí también abrimos una convocatoria para las bandas que tengan videoclips o los realizadores de videoclips, para que antes de cada función se pase un videoclip hecho en La Plata. Mirá, ¿y cómo hacen para contactarse con ustedes, para mandarles el videoclip? Porque por ahí alguien está mirando. Pueden escribir a cineylocacioneslaplata.gmail.com o directamente entrar a la web y ahí se contactan por teléfono con la gente de prensa, que es cultura.laplata.gob.ar. Así que en esas dos vías de comunicación se pueden comunicar con nosotros y acercarnos el material. Pero te decía también, en el espacio de la disquería, el último lunes de cada mes toca una banda platense adentro del cine, para que también poder brindar una experiencia distinta a la hora de ser espectador. Bueno, después el martes tenemos el ciclo de La Plata, de miércoles a domingo continuamos con Freak Show, que ya es una marca instalada, y tenemos, creamos un espacio para el cine infantil también los sábados, domingos y feriados a las 16 horas. Con entradas accesibles. Las entradas están todas a 20 pesos, salvo el ciclo de los lunes que es gratuito, los lunes a las 20. Así que sí, fue como armar una programación nueva que se va consolidando de a poco, y la idea es para el año que viene abrir más todavía ese abanico de proyecciones y que haya más ciclos. Buenísimo. Bueno, la verdad que una agenda muy completa y con precios muy accesibles para estos días de frío. Sí. Así que te invitamos para que sigas viniendo y nos vayas contando y actualizando sobre la programación del cine. Bueno, dale, cuando quieran, nos juntamos y hablamos. Buenísimo, un placer Gonzalo, muchas gracias. Y después de escuchar a Gonzalo, nos vamos a esto que es la primer pausa. Así es, Meli. Nos vamos a la pausa y con mucho más de Siete Cabritos, ¿no? Tenemos más de Siete Cabritos, tenemos otro espectáculo para mostrarte el Coliseo Podestá, y te quiero recomendar, antes de que te vayas a buscar un café, un té, lo que sea, por el frío, que pases por Lucas Silva Estilista. Él te mira, te ve, te pregunta qué necesitas, qué querés, y a partir de eso te define y te da un estilo particular, por supuesto con el cabello, porque él es estilista. Así que te recomiendo que pases por Lucas Silva Estilista, que está en diagonal 77 entre 6 y 7. Ahí no más de Plaza Italia. Y ahora sí, vamos a ir a Lucas y además nos vamos a ir a la pausa, pero ya volvemos y tenemos mucho más para compartir con vos.